Bienvenidos a Palabra de Gol, hoy hablaremos de la UEFA Champions League. Entramos a los octavos de final, desde este instante, por lo menos para mí, es que la Champions League se hace interesante, pues en las fases anteriores sucede como en la Libertadores, unos equipos de relleno y solo los buenos quedan desde esta instancia. Vamos a ir desglosando llave por llave, a ver quiénes pueden ser los clasificados a la siguiente ronda. Manchester City contra el Mónaco, tal vez una de las mejores llaves de estos octavos de final se hará en la UEFA Champions League. El equipo de Guardiola, el City, no viene teniendo precisamente una gran temporada, de hecho muchos cuestionan a Pep, y ya casi no lo reconocen, de ese juego que tenía con el Barcelona. Ahora ni siquiera en el City lo puede expresar y a veces sufre, hasta para ganar partidos contra equipos que en realidad no están a la par del City. Por el lado del Mónaco, llegan a un gran nivel a esta llave de octavos de final. En Francia va primero y tiene a su goleador Falcao en su mejor momento desde aquella lesión en los ligamentos. Será una llave muy compleja, muy cerrada, la veo muy picada también, pero por el nivel que está mostrando cada uno en estos instantes, me parece que el que avanzará ahí será el Mónaco, porque ellos tienen un poder ofensivo impresionante. En Francia es el equipo más goleador de la liga, distinto al City, que ha sufrido varias goleadas y que se le complica ganar partidos que pareciera, pareciera, que en el papel no son tan complejos. Y miremos la nómina que tiene el City, no debería sufrir tanto, pero algo pasa con el equipo de Pep Guardiola, que me lleva a pensar que el Mónaco será el que avance a la siguiente instancia de la UEFA Champions League. Real Madrid, que marcha primero, por ahora, de la Liga Española y el Napoli, que anda segundo en la Serie A Team. Otro de los duelos muy parejos, se enfrentan constantemente estos dos equipos, tanto el Madrid como el Napoli, así como el Madrid y el Dortmund, son cruces que se suelen dar mucho en la Champions League. En esta llave me parece que va a avanzar el Real Madrid. Zidane tiene una conexión especial con el merengue. Ha conseguido títulos, a pesar de que su fútbol a veces ha sido muy cuestionado. A pesar de todo, sus jugadores fundamentales aparecen en los momentos que deben aparecer. Distinto al Napoli, que no lo hallamos. A veces es un gran equipo, hace buenos partidos, pero se puede desinflar, sobre todo en condición de local a veces le sucede, porque es un mejor visitante, pero en condición de local puede sufrir a veces. Y el Real Madrid, aunque no es un local tan contundente, en condición de visitante sí que ha hecho buenos partidos. Benfica contra el irregular Borussia Dortmund. Mientras el Lusitano anda de primero en Portugal, al Borussia le cuesta y por eso anda de cuarto en Alemania. Esta es una de las llaves más parejas de los octavos de final. Pues aunque los números nos digan que a uno le va mejor en una liga que en la otra, cuando los pones a los dos en la cancha son equipos muy similares. Les cuesta a veces hacer los goles, pero tienen buena elaboración los dos. De todas maneras, por el momento, por cómo vienen, pero sobre todo por el cierre, porque el cierre será en condición de local para el Borussia Dortmund, a mí me parece que en esta llave avanzará el Borussia Dortmund. La experiencia, la jerarquía y sobre todo su poder ofensivo, que puede ser en algunos momentos mejor que el del Benfica, le pueden dar ese plus que se necesita para avanzar a la siguiente ronda. Veremos qué sucede. El Borussia Dortmund ha hecho buenos partidos y a veces se pierde. Son equipos laguneros estos dos, pero para mí aquí avanzará el Borussia Dortmund. Bayern Múnich contra el romántico Arsenal de Arsenio. Mientras el Bayern comanda la liga, el Arsenal sigue de romántico. ¿Qué es lo que le sucede al Arsenal? Siempre comienza bien las ligas, todos los torneos y luego poco a poco se va cayendo. Para mí es un tema de jugadores, de algunos jugadores y del técnico. Sin embargo, el Bayern Múnich no es el equipo triturador de otras épocas, sobre todo el de Jupp Heynckes, que personalmente era el que más me gustaba a mí, mucho más que el de Guardiola. El Bayern ahorita del abuelo Ancelotti ya tiene momentos del partido en los que también se suele perder, pero frente al Arsenal no creo que eso sea inconveniente. Para mí ahí va a avanzar el Bayern Múnich. No precisamente porque es infinitamente superior al Arsenal, sino por las dificultades y por el romanticismo, por ese elaboro y no hago goles del Arsenal. Porto contra Juventus. En este sentido, estos dos equipos son muy similares. Uno anda segundo en Portugal y el otro anda primero en Italia. Sus ligas son casi la misma cosa. Las comandan siempre dos escogidos más uno que les pelea por ahí la cosa. Bueno, en Europa casi siempre es la misma cosa. Pero bueno, en el caso italiano la pelean o Juventus o Napoli. En otras épocas era Juventus, Napoli, Inter y el Milan. Pero ya no sucede así. Ahora es Juventus y Napoli y por ahí que les pelea un tercero. En el caso de Portugal, es Porto y Benfica. Y si les pelea Sporting de Lisboa, estemos contentos porque sea algo competitiva esa liga. En ese sentido, son dos equipos similares que llegan con una competencia un poco laxa en sus ligas, pero que en el momento de enfrentarse en la Champions sufren a veces. Aunque la Juventus demostró hace poco que no le costó tanto la Champions como en otras épocas. Distinto al Porto, que desde 2004 es difícil encontrar un antecedente en el que haga algo importante en la máxima competición de clubes en Europa. Pero creo que en esta avanzará la Juventus. Ha mostrado mayor solidez en las últimas Champions, distinto al Porto, que suele pasar de los grupos, pero luego de eso no tiene una gran presentación en las siguientes instancias. El Leverkusen contra el Atlético de Madrid. El Leverkusen de Roger Smith, que marcha noveno en Alemania, es tal vez uno de los equipos que más bajito llega a esta instancia, en términos de liga, hablando en términos de liga, igual o junto al Leicester. Mientras que el Atlético tuvo un gran envión en estos últimos años, llegó a dos finales de UEFA Champions League, pero ahora está como en un momento de incertidumbre, también porque su plantel o el plantel no le está respondiendo al Cholo Simeone como él quisiera. Ya no vemos ese Atlético incesante de otros momentos, sino que es un equipo que sí, te ataca por oleadas, pero no es el equipo intenso, que personalmente me gustó demasiado en otras ediciones de la UEFA Champions League, y eso le puede jugar en contra. Sin embargo, al frente tiene un rival que todo técnico soñaría, digamos, yo me pongo en el puesto del Cholo Simeone, veo que mi equipo no es que esté muy bien, pero me toca el Leverkusen. Por favor, ¡qué suerte! ¿Qué tal si le hubiera tocado un Paris Saint-Germain? La cosa se complicaba. O un Monaco, claro que también hubiera sido un duelo muy reñido. De todas maneras, el Atlético es uno de esos equipos sólidos, que en cualquier momento se despierta, y que puede expresar no buen fútbol romántico, como le gusta a muchos, pero sí el fútbol que ellos quieren hacer. Hagamos una distinción. Lo primero que tenemos que decir es que buen fútbol no significa tocarla dos mil veces para hacer un gol. No, buen fútbol es hacer lo que tú quieres hacer en el partido. Si yo quiero defender y contraatacar, bien, pero hazlo bien. Si quieres hacer eso, defender y contraatacar, hazlo, pero hazlo bien. Y eso es jugar bien, porque es un equipo equilibrado, que tiene buena defensa, pero que al momento de pasar a la otra transición, que es el ataque, lo hace bien. No necesariamente tiene que ser jugar bien, no, que toquemosla dos mil veces, sacamos tres sombreritos, dos túneles o dos caños y toquemosla diez mil veces antes de hacer un gol. No, porque eso, para eso se necesitan jugadores de muchísima técnica y que la tengan muy clara para hacer goles también. Porque si no, solemos caer en la colombianitis. Llegamos mucho, pero no le hacemos un gol a nadie. Entonces, en ese caso el Atlético de Madrid era uno de esos equipos prácticos que me gustaba mucho, pero ha caído como en una nebulosa, de la que espero, ojalá salga, y le gane al Bayern Leverkusen y avance a la siguiente ronda. Sobre todo para que el torneo sea un poco más picante. Sevilla, el equipo de San Paoli y del querido ex técnico de Millonarios Juan Manuel Lillo. Contra el Leicester, que marcha en casi puestos de descenso, anda 16 en Inglaterra. Definitivamente el Leicester fue una epifanía, quedó campeón y ahora parece que se va a ir a la B otra vez. En este sentido, y por el presente de los dos, creo que avanzará el Sevilla. Su intensidad de juego, su elaboración y su definición son los que en este momento le dan ese plus para eliminar a un Leicester que viene confundido y para el cual sería un gran golpe quedar eliminado de la Champions después de haber quedado campeón por primera vez en su historia. Y el último, pero no menos importante duelo de esta UEFA Champions League en sus octavos de final es el Paris Saint Germain contra el Barcelona. El equipo de Unai Emery no es que precisamente llegue con un dechado de virtudes, así como en otros momentos, y Luis Enrique tampoco es que llegue tan sobrado con su Barcelona. Sin embargo, nunca se puede despreciar un duelo de estos, pero tristemente al Paris Saint Germain siempre le toca el Barcelona. No les puede tocar otro equipo en octavos de final, sino siempre les toca el Barcelona. ¿Qué más se puede hacer? El Paris viene con un goleador como siempre sólido, que es Cavani, pero también llega con muchas dudas. En el campeonato francés no marcha primero, no lo cabalga como en otros momentos, se le fueron varios jugadores, el principal de ellos es Zlatan Ibrahimovic y el Barcelona tampoco es que venga con las cosas tan claras. Ha ganado algunos partidos, obviamente con la genialidad de Lionel Messi, pero no es el Barcelona demoledor de otros momentos. En todo caso, aquí el Barcelona me parece que se llevará por delante al Paris Saint Germain. Si tienes en un buen día a Messi, a Neymar y a Suárez, no hay nada que hacer. Con el análisis y las predicciones que ustedes ya escucharon, les dejo aquí abajo el cajón de comentarios para que me digan qué equipo es el que más le gusta para esta serie de octavos de final de la UEFA Champions League. También me pueden decir a qué equipo le hinchan. En lo personal, yo no le hincho a ningún equipo europeo, ya que yo soy sudamericano, no tiene ningún sentido, pero a mucha gente sí le gustan los equipos europeos a tal punto que se consideran hinchas de ellos. Si es así, no hay ningún inconveniente, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, a qué equipo apoyan en Europa y también pueden suscribirse, pueden darle like, pueden compartir este video con todos sus amigos y nos vemos en una próxima ocasión, aquí en Palabra de Gol. Ah, pero ojo, no sin antes dejar las votaciones que les pondré en los tags del video, en los que también podrán dejar específicamente a qué equipo le van en estos octavos de final. Y ahora sí, nos vemos en una próxima ocasión, aquí en su canal, en Palabra de Gol.